bueno gente estamos acá en maresías en un point espectacular este es un pequeño riachuelo donde bueno no se puede bañar obviamente pero estamos acá con olas filmando un poco sacando fotos no hay mucha gente en el agua hoy pero les quería mostrar esta parte increíble la verdad que es muy linda lo que la puedan disfrutar esto es maresías ahí suele salir una derechita hermosa pero no está muy acomodado tenemos el viento medio de la costa así que hay que esperar a ver si funciona más tarde o tal vez mañana así que solamente le quería mostrar esta parte muy particular donde viene un pequeño riachuelo que desemboca en el mar increíble esto es maresías brasil yo soy oxígeno